Hola, ¿cómo están? Soy Carla Sentíez, encantada de estar hoy aquí en este lugar, en esta terraza guapachosa, deliciosa, terraza cha-cha-cha, y vamos a platicar con Emilio Moraita y con Jorge Guerra. Gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien, ¿y tú? Pues encantada aquí con esta vista maravillosa. Platíquenos un poquito cómo describirían la terraza cha-cha-cha y qué la hace especial. Hay dos formas de hacer un concepto, en mi opinión. Que el local te hable y te diga un poco qué es lo que quiere, que fue el caso de terraza cha-cha-cha, y el otro es tener algo ya muy bien definido, que vas y lo metes en un local. Estando en un lugar icónico como el Monumento a la Revolución, en la colonia tabacalera, tan cerca del centro histórico, no había otra opción más que hacer algo mexicano. Por el tamaño del restaurante, por el número de sillas y su capacidad, queríamos que fuera algo fácil, rápido, que pudiera tener mucho volumen. Y por eso es que creamos el concepto de terraza cha-cha-cha, algo guapachoso, divertido, el lugar ideal para atraer extranjeros, pero también perfecto para pasar la tarde, para disfrutar de la vista, para ser turistas en nuestra propia ciudad. Entonces, terraza cha-cha-cha-cha se ha ganado un lugar en el corazón de los chilangos. A ver, ustedes como Grupo Palmares, pues tienen que estar creando conceptos, menús diferentes, y de esta forma les pregunto, ¿cuál sería como la filosofía en términos gastronómicos para Grupo Palmares, y específicamente, ¿qué hace especial a terraza cha-cha-cha-cha en cuanto a cocina mexicana? Pues mira, así como para crear los conceptos de restaurantes, dejamos que el local nos hable, pues en este caso dejamos que los ingredientes nos hablen un poco, y vamos guiándonos con las temporadas, con el cliente que esté en su mejor momento, y con base en eso, pues vamos ideando platillos, obviamente, de la línea de terraza cha-cha, que son cocina mexicana, platillos, pues sí clásicos, pero intentamos como agregar un toque de temporada, ¿no? O sea, cuando es temporada de mamey, pues tratamos de meterlo en diferentes preparaciones, en postres, en diferentes partes del menú. La terraza nació como con la idea de que fuera un poco como para compartir, como family style, para crear esta conexión entre las mesas grandes, y favorecer, pues, la comunicación de que, oye, tú pediste esto, yo me gusta lo otro, y compartir, pero también hay las mesitas pequeñas que llegan y quieren su plato principal, y vámonos, ¿no? Por eso terraza cha-cha es tan diverso. Dime dos de tus platillos predilectos. Muy bien. Ah, ¿y con qué te lo tomarías y qué canción escucharías, ah? Porque aquí como vamos a redondear toda la idea. Está buena esa pregunta. Tiene que ser guapachoso. La música de cha-cha-cha define un poco el concepto, y es lo que queremos que te lleve un poco a tu decisión de qué vas a comer y beber. Mis platos favoritos, uno es el chicharrón del parque. Mucha de la comida y la gastronomía, la identidad de cha-cha-cha, es un poco traer cosas de la calle a un escenario mucho más cuidado. El chicharrón del parque lo escenifica perfectamente. Es un chicharrón como si estuvieras en el parque, que normalmente le ponen cueritos. No soy muy fan de los cueritos, y entonces no solo le ponemos atún aleta azul, y entonces hacemos un chicharrón de parque con atún. Es esa forma de traer algo de la calle a un escenario más cuidado, en donde todo el mundo pueda disfrutarlo. Funciona bien. ¿Qué te tomaría saber con ese? Me tomaría el cantarito. Es nuestro, ese fue el primer trago que desarrollamos, haciendo alusión a los cantaritos de Jalisco, muchos cítricos, lima, limón, naranja, toronja, squirt y tequila. Sin duda representa lo que es cha-cha-cha. ¿Qué piensas que no puede faltar cuando tienes una expresión de México en un restaurante? Pues yo creo que en un buen restaurante mexicano nunca puede faltar un buen guacamole. Aunado a esto, pues nunca puede faltar un buen taco, y obviamente para acompañarlo, pues que tenga una variedad de salsas que digas, uy, regresaría por la salsa. Y sin duda el clave es la tortilla. Hicimos muchas pruebas, dedicamos mucho tiempo a desarrollar la tortilla que quisiéramos, diferentes tortillas para diferentes platos. Una cosa es la tortilla con la que acompañas un plato fuerte, te comes un arroz o lo que sea. Y otra cosa es la tortilla para un taco. Tiene que tener grosores distintos, tiene que absorber cantidad de líquidos distintos. Entonces, la tortilla fue un tema muy importante. Durante mucho tiempo nixtamalizamos, hicimos nuestra masa en casa, y fue muy difícil llegar a hacer esto. Y por eso es que hacemos dos tipos de tortillas. Una la hacemos en casa, otra compramos una masa de un maíz protegido, endémico, que conseguimos con eso hacer la tortilla. ¿Hablabas hace un rato de quién visita la terraza chacha-cha-cha, que ya nos quedó claro que básicamente es para todo el mundo, incluidos extranjeros, en canos de todo, ¿no? Decimos que es democrático. Democrático. Inclusivo y democrático es todo, ¿no? ¿Cuántos comensales vienen? Sábado, domingo, tenemos desayuno. Arrancamos a las 10 de la mañana, por lo que los sábados y los domingos entran alrededor de 600 a 800 personas al restaurante. Corremos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la noche. Entonces, nuestro día fuerte, sin duda, es el sábado. El resto de la semana tenemos alrededor de 400 clientes. A ver, estamos hablando de un lugar que maneja una cantidad interesante de gente, con un menú amplio, que no es un menú cortito, es un menú amplio. Estamos hablando de un lugar que maneja mixología, diferentes tipos de bebidas, etc., y que además, pues la música, ¿no? Este, un poquito todo esto. Cuando pensamos en la operación, quizá tras bambalinas, pues puede sonar como caótico, este, rush. En ese sentido, ¿cómo hacen para mantener sus procesos operativos bien manejados? Desde que diseñamos la cocina, entendíamos que la cocina tenía que estar diseñada para el volumen, para poder tener capacidad de servir muchas personas y muy rápido. El mexicano está acostumbrado a que les sirvan sus platos rápido y era un reto que queríamos atacar desde un inicio. Por eso la cocina fue diseñada de cierta manera que pudiéramos trabajar casi como una cocina de catering. La forma en que está diseñada no son las clásicas estaciones, garmarré... ¿Tú me puedes hablar de esto? Sí, tenemos una cocina como en Isla, donde todo es muy fácil de ensandar y los platos son muy fáciles de sacar de la cocina también. Cuando las cocinas se piensan bien desde antes, las cosas funcionan mejor. Claro. Y en este caso, quisiera yo también mencionar el tema del agua. O sea, especialmente ahorita estamos pasando por una crisis y bueno, ya sabemos que ahora sí que la presa que alimenta el sistema en Cuchamala pues está a menos del 50% de su capacidad y esto ha reducido en un 23% el suministro de agua pues aquí en el Valle de México. Entonces, esto si no lo tomamos en cuenta, estamos realmente equivocados, ¿no? Entonces, no podemos seguir lavando a mano, desperdiciando el agua y en ese sentido yo les pregunto ¿qué hacen ustedes para mejorar esos procesos con una cocina bien diseñada, bien pensada desde el inicio y que les permita tener esta aportación sustentable y este ahorro de agua que pues la ciudad tanto necesita? Sí, como bien dices, el agua en la Ciudad de México, como todos sabemos, es muy escaso y en estas semanas es donde más se nota antes de que lleguen las lluvias. El tema de sustentabilidad lo vemos desde la óptica social y desde la óptica de negocio porque tienen las dos vertientes. Por un lado, tenemos que estar conscientes de la huella que tenemos los restaurantes y la industria para cuidar el agua. Y desde el otro punto de vista, como de negocio, tenemos que cuidar a nuestra gente y teniendo equipos con tecnología y con capacidad que cuiden el agua, que también cuiden de nuestra gente, podemos cumplir las dos cosas. Por eso es que la tecnología, las máquinas de Interhalter que tenemos para lavar y que nos den la capacidad que necesitamos son muy importantes. Claro, aparte de esto, pues nos hace ser más eficientes en operación. Nos ahorra tiempo. Son una gran herramienta. Y para el volumen que manejan. El caos al que nos mencionamos. Higiene y seguridad alimentaria. Ahorro de agua. Bueno, en fin. El higiene, importantísimo. Poder asegurarte que está completamente limpio, desinfectado. Todo lo que hemos aprendido después de la pandemia es tener esta tecnología es muy importante. ¿Y ustedes cómo llegan a Interhalter? Te digo, porque hay diferentes opciones en el mercado, pero ¿cómo eligen y por qué deciden por Interhalter? Bueno, yo la verdad es que desde la escuela, desde mis estudios, las máquinas y el equipo que usábamos era Interhalter. Después, haciendo prácticas, estando en restaurantes de primera calidad, eran los equipos que se utilizaban. Por eso, cuando abrimos nuestro primer restaurante, no escatimamos en esta tecnología y desde un inicio son las máquinas que usábamos. ¿Qué hacen ustedes para que su clientela los mantenga en el top of mind? Pues mira, siempre nos enfocamos en crear una experiencia 360 con nuestros clientes y siempre estar a la expectativa de qué es lo que buscan. Y van cambiando, van cambiando los clientes cuando pasa el tiempo. Pues sin duda habrá Chachachá para rato y Palmares y seguiríamos buscando cómo innovar en nuestros restaurantes y abrir más. Sí, tienes que mantenerte actualizado. Hoy en día la vida va tan rápido, las redes sociales, estamos tan inundados de información de todo el mundo que la gente espera cosas nuevas y que esperan esta experiencia de wow factor que no puede nada más ser la vista, que tenemos una vista maravillosa, privilegiada, pero tenemos que actualizarnos y mantenernos actuales en toda la propuesta. Desde coctelería hasta todos los platillos que hace el Che, estamos actualizándonos todo el tiempo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Me encanta la terraza Chachachá y que siga siendo un éxito por muchos, muchos años. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.